Hola a todas mis nenas, muchísimas gracias por darle click a este video Este es Ann Valentine 1 Y pues aquí Angélica con ustedes Estaba arreglándome para hacer un video de compras Si vieron mi video pasado, diciéndoles por qué no había puesto videos en muchos días Pues les estoy diciendo en ese video que les voy a mostrar unas compritas que hice Entonces me estaba arreglando Y en medio de que me estoy arreglando yo dije Les voy a mostrar a las chicas cuál es el estilo de maquillaje que estoy usando en estos momentos En esta temporada de primavera y ya pronto vamos a estar en verano Y es así, yo quería mostrarles porque Hay personas que les gusta, quieren aprender de maquillaje Pero de pronto no tienen como que muchas veces Si, no, están apenas aprendiendo Bueno, y quieren hacerse algo lindo A mí esto me parece algo muy lindo para la primavera Me gustan muchísimo los tonos Ese es mi hijo Los tonos neutrales, los tonos beige, dorados, bronceados Me gustan mucho para esta temporada de primavera y de verano Y usar labios en tonos fuertes Porque usar este tipo de sombras para esta temporada Te pone a un nivel más versátil Porque ya puedes jugar con los colores en los labios Y boom, listo, ya tienes un maquillaje de primavera O sea, los labios ya lo hacen todo Puedes ir con un rojo, un naranja Estoy usando un fucsia Dependiendo de como Yo uso de todo Dependiendo de como me siente ese día El estado de ánimo Puedes ir de pronto a un tono colorido, mate Lo que tú quieras Como te digo, puede ser muy versátil, ¿verdad? En la primavera se puede jugar con todo también Y pues sí, durante el día yo trato de hacer esto Si voy a salir durante el día Así como que rapidito O me quiero ver linda durante el día Voy para algún lado Pues esto es lo que yo me hago Y es súper fácil Y entonces termino rapidísimo con los ojos Mi cap eye Y todo eso Y entonces enseguida me pongo un labial fuerte Y wow, enseguida ya hace el cambio Para la temporada de primavera y verano Si ya voy a salir de noche Algo que voy a hacer de noche Pues ahí sí Chicas, me hago algo súper wow Bien colorido en los ojos Y entonces ya en los labios me hago algo pálido Los labios bien pálidos La número 03 Y creo que todavía está disponible en Ulta Porque la he visto en la página de Ulta En Ulta.com Y lo que cuesta son 14 dólares Y me gusta mucho Hay personas que no les gusta Pero a mí me ha gustado muchísimo esta paleta Me ha ayudado a hacerme Cualquier diferente clase de looks Desde algo muy natural Hasta algo bien dramático Me ha ayudado muchísimo Y es una paleta económica Para mi punto de vista El rubor que estoy usando Es de Milani Que se llama Luminoso El número 05 Y se ve así Es como un tono melocotón Estos colores me quedan muy bien Para mi tono de piel Y el labial que estoy usando Es de NYX El número 505A Y se llama Shiva También les voy a poner el nombre aquí Y se ve así Es un fucsia hermoso Y pues como pueden ver Todo esto Lo logré con el maquillaje Económico Económico Pues en mi punto de vista Me parece que es maquillaje económico En comparación con otras marcas Y nada Espero que les guste el video Suscríbanse a mi canal Si eres nuevo en mi canal Dame un like Si te gustó este video Comenta para saber de ti Para escucharte Y si Suscríbete a mi canal Quédense para ver el tutorial Y bueno Pronto les voy a mostrar Creo que hoy En el transcurso del día Entonces voy a hacer el videito De el haul Que les tengo preparado Y nada Suscríbanse Para que estén pendientes De los De los últimos videos Porque tengo muchas cosas en mente Que próximamente Vendrán a mi canal Muchísimas gracias a todas Les mando un beso Y un abrazo de oso Las quiero muchísimo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!